Buenas tardes a todos, siendo las trece horas con cincuenta y tres minutos del día treinta de mayo del año dos mil veintitrés, se da inicio a la sesión número sesenta y ocho de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, justificó. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, justificó. Ciudadano José Mario Iníguez Franco. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Por lo cual informó, señor presidente, que hay 12 de 16 sediles, por lo cual hay córum. Muchas gracias, regidora. Existiendo córum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos con ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados y notificar también al secretario que se integra a la comisión del síndico municipal de Higüerto González. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de córum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número exp.1.042-2023. Los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Mario Alejandro Gutiérrez Váez, jefe de Ramo 2033, solicitan, se autorice la creación del proyecto de la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2023, por la jefatura de Ramo 2033, la cual se describe a continuación. Construcción de colector de agua pluvial y boca de tormenta en camino a Santa Bárbara, en la cabecera municipal de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 2.974.421 pesos con 16 centavos en moneda nacional. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Está considerando el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3. Mediante el oficio número EXP.1.042-23, los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director del desarrollo urbano y obras públicas, y Mario Alejandro Gutiérrez Váez, jefe de ramo 2033, solicitan, se autoriza la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2023 por la jefatura de ramo 2033, la cual se describe a continuación. Construcción de colector de agua pluvial y boca de tormenta en camino a Santa Bárbara, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 2.974.421.16 centavos, moneda nacional, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Para exponer un poco más de información del punto, me gustaría hacerle uso la voz al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, jefe de ramo 2033. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias, adelante, arquitecto, por favor, bienvenido. Muchas gracias, presidente, buenas tardes a todos y a todas. Nada más para complementación de la información, esta boca de tormenta es con el mismo seguimiento del mantenimiento del Camino de Santa Bárbara, que todos conocemos, que tiene muchos escurrimientos pluviales. Entonces, la intención de generar esta boca de tormenta y colector pluvial es que el agua de pluvial sea menos la que corra por las vialidades. Me comentaba ahorita la regidora, entonces le di una explicación al respecto. Esta boca de tormenta está ubicada entre Camino de Santa Bárbara y calle Prados, Providencia, antes de llegar ahí a una tienda de conveniencia que está en el camino. Y prácticamente es eso, regidores, presidente, para complementar el mantenimiento del Camino de Santa Bárbara. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto, regidores, o pregunta. Yo creo que está claro, ¿no? Muchas gracias, arquitecto. Como bien mencionó el arquitecto, es para complementar los trabajos del mantenimiento del Camino de Santa Bárbara. Es una primera etapa de boca de tormenta, está pasando el pedregal, si no me equivoco, son dos bocas de tormenta que se están colocando allá. ¿Cómo se llama el fraccionamiento? Y esta será prácticamente una tercera boca de tormenta, que está en casi donde llega el camino, hay un noxo, creo, por ahí. ¿No sabes la distancia, arquitecto, a la otra? No, no. Pero es bastante, porque ahí se va a filtrar gran parte de los fraccionamientos, creo que son entre los tres primeros fraccionamientos los que abracaría esta otra boca de tormenta para que no quede el agua por el camino. Si no hay ninguna, adelante, regidor. Sí, indico. Sí, una pregunta, ¿si entra dentro de las reglas del ramo en el interés del futuro? Sí, sí entra en este tipo de mantenimientos pluviales. Vamos, gracias. Gracias. ¿Alguna otra observación? Sí, revisamos esa parte, sí, indico. Fue de lo primero que revisamos precisamente que pudiera hacerse por parte del ramo dado la necesidad y la falta de recursos para poder hacerse el proyecto. Pero sí se revisó eso, que fue una duda que yo mismo hice cuando estuvimos realizando los proyectos para que se pudiera ver si pudiéramos realizarlo por esa parte. Si las otras bocas de tormenta alguna está en la entrada a Bucambillas por cerca de la calle Flor del Bosque y la otra por la entrada de la calzada del Roble. y esta tercera va a ser Número. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Gracias, se aprueba por... 12 votos a favor y una abstención. Abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 4, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Punto número 5, clausura es cuanto. Gracias, regidor. Haciendo las 14 horas con 3 minutos, damos por clausurada la sesión número 68 de la Comisión. Edilicia, desciende, patrimonio, colegiada, cumplanación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.